El día de hoy les traigo lo que sería la mejor configuración actualizada en esta nueva actualización Quiero que se queden viendo el video completo para que comiences a pegar todo rojo con esta nueva configuración Recuerden muy bien que mis configuraciones son muy recomendadas por mis seguidores y por mi Si no me creen les voy a mostrar algunos comentarios de lo que me comentan mis seguidores y los nuevos que están llegando al canal Por aquí en pantalla les mostraré algunos comentarios Por aquí me dice Sebastián el configurador más duro Saludeme, saluditos Sebastián, muchas gracias por el apoyo, gracias a todos los que comentan Vamos para el siguiente Dice Alejandro, oye puede poner a rojo o amarillo please, era el mejor Podrías poner como modificar tu Huawei Claro que si mi bro, quieres modificar tu celular Así sea Samsung, Xiaomi, Huawei, Motorola Por aquí les dejo el link en el comentario fijado de este video Para que ingresen a la página web y buscan como modificar, como activar macro Las mejores configuraciones premium en mi web Para que vayan y ingresen al comentario fijado y vayan y modifiquen tu celular Ahora si empecemos con el videito Primera sangre Ayuda Primera sangre Parceritos Parceritos, quieres pegar todo rojo como vieron al principio de los click Quedense en viendo el video completo No lo adelanto en un segundo porque todo lo que les voy a mostrar y les voy a decir Les va a servir demasiado Si quieres pegar todo rojo como vieron ahí Deben quedarse en entonces viendo el video completo Otra cosita banda No se lo olviden que si quieren aparecer en el próximo video como aparecieron algunos comentarios de algunos seguidores Lo único que deben hacer es dejar un hermoso like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y comentar el videito No es más para que aparezca en el próximo video Parceros, recuerden que mi nombre es Sanfujiti Y el mejor creador de contenido de configuraciones y sensibilidades para todos tus celulares Recuerden que no lo digo yo, lo dicen mis seguidores Muy bien, espero que todos se encuentren Recuerden que esa configuración les va a servir para todas las personas que tengan los dispositivos Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola Bueno, de todos los dispositivos Android les va a servir esa configuración Si tienen un TECNO, un OPPO, bueno, todos los celulares les va a servir esa configuración Quédense viendo el video completo, esa configuración les va a servir con todas las armas y en todos los modos de esta nueva actualización Recuerden muy bien, para todas las armas y en todos los modos de esta nueva actualización Otra cosita, ya saben como ingresar a la página web Solo deben ingresar al comentario fijado de este videito Ingresen a la web y buscan las mejores configuraciones, premio, como activar macro y como modificar tu celular Por allá los espero para que vayan y tengan mucha paciencia Porque se demora un poquito en cargarles las cosas Ya saben pues, por allá los espero Ahora si, empecemos con la configuración Muy importante jugar por defecto Tener el botón izquierdo en tirar Y tener el cambio de arma en encendido Para hacer un jugador completo Vamos a activar todos los ajustes que están viendo aquí en pantalla Para que esa configuración les pueda servir muy bien y correctamente Para tu celular Ya les voy a mostrar mi custom U y el botón de disparo Recuerden que esa configuración, si tú juegas a dos dedos O a tres dedos, cuatro o cinco dedos Les va a servir esa configuración Totalmente, debes tener el mismo botón de disparo mío, la misma sensibilidad y lo mismo que yo tengo Los controles no importa, lo único que importa es el botón de disparo Que aquí se los vengo a presentar El botón de disparo que sería de 54% Es un botón de disparo muy bueno para que lo practiquen demasiado Recuerden los truquitos que yo siempre digo Praticarlo más de dos horitas ¿Para qué? Para que les pueda coger la práctica Cuando usted tiene la práctica Ya estás pegando todo rojo Entonces hay que practicar demasiado Practicar más de dos horitas Otra cosita Recuerden muy bien Dos consejitos El primero es ubicar el botón muy bien Para que no se hayan equivocado Levantar la mira El segundo es levantar la mira desde abajo hacia arriba Con el dedo pulgar Muy bien Desde abajo hacia arriba Como están viendo aquí en pantalla Cuando el enemigo le salta al lado derecho Van a levantar la mira en J Cuando el enemigo se le vaya para la izquierda Van a levantarla en J La mira pero invertida Otra cosita Deben levantar la mira Cuando el enemigo se de frente Desde abajo hacia arriba Para que se le vaya todo rojo Como vieron en algunos clips Entonces ya saben pues Para que practiquen demasiado Sus truquitos Parceros Por aquí les vengo a mostrar Mi sensibilidad Yo juego con sensibilidad general 100% Mira de punto rojo 63 Muy buena Muy buena la verdad Mira de punto rojo Mira de punto rojo 63 Y mira por 2 92 Mira por 4 97 Mira de francotreor 25 Cámara 360 100 Quiero que la practiquen demasiado Con el botón de disparo que les di Recuerden practicarla más de 2 horitas Para que esta configuración Les pueda servir Común y corriente Ya saben como son los truquitos Ya saben como tienen que levantar la mira Bueno ya saben demasiadas cositas Quieren practicar también conmigo Quieren ver como yo pego Quiero también ver como mis seguidores Andan pegando con mi configuración Nada más tienen que mandarme solicitudes a mi En mi cuenta Ahí les dejo el idea Recuerden requisitos Seguirme en mi segundo canal Meterse en el grupo de whatsapp Seguirme en instagram Y seguirme en mi página de facebook Requisitos Seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción de este video En la descripción de este video Que están viendo Aparece mi segundo canal Mi grupo de whatsapp Mi instagram Y mi página de facebook Ya saben pues Para que les quede muy claro Entonces vamos a seguirnos Vamos a practicar demasiado Esta configuración Recuerden que si les hago Usando el videito Dejar un hermoso Suscribirse al canal Y atirar la campanita De notificaciones Mi meta ese año Llegar a los 100k Para obtener lo que sería la placa Entonces quiero que todos ustedes Me apoyen de corazón Y seamos una familia super grande Recuerden otra cosita Quieren modificar Quieren los ajustes De tu celular Solo deben ingresar A lo que sería El comentario fijo De este video Ingresen al link Ingresen a la página Y buscan Como modificar Configuraciones DPI Velocidad Bueno Por allá les aparecerá Todo lo que ustedes quieran Para que vayan Ingresen a la página web Y busquen Lo que ustedes quieran Modifiquen tu celular Busquen las mejores configuraciones Premium Bueno Muchas cosas más Por allá los espero Para que vayan Y participen Con las mejores configuraciones Que tenemos En la web Parceros Por aquí les voy a regalar Lo que sería El 2 DPI Super bien Comodos Que siempre les doy Y ya saben Que son los mejores Les recomiendo Un DPI de 596 Y un DPI de 800 Para que lo pongan En práctica Velocidad Del puntero al máximo Supresor al máximo Y demasiado ajustes Deberían buscarlo En la web Ingresen a la web Que está en el comentario Fijado Ingresen Y ingresen a la página Para que vayan Y busquen Lo que ustedes quieran Muchas gracias A todos los que vieron El video completo Les agradezco Demasiado Que me sigan Me apoyen De corazón Comenten Si quieren aparecer En el próximo videito Y nos vemos En una próxima configuración Bye mi gente Los amo Espero me siguen apoyando De corazón Quieren que traiga Una configuración completa Déjenmelo en la carita De comentario Y síganme En todas las redes Para yo motivarme Y traer las mejores configuraciones Para todos ustedes Chao gente Los amo Bye Bye